Por cielos y mares hasta tu amor, abriendo los ojos por fin, contigo viviré. En el Hijo del Rayo hemos estado promoviendo una actividad que es para Roma Condesa, que es una cosa que se llama Mucho por Descubrir, que es parte de reconocer otra vez a estas colonias después de todo lo acontecido este año. Y hoy en la Plaza de Río Janeiro hay un evento que se llama Rapsodia, que son áreas de ópera y música popular mexicana por la compañía de óperas en ensamble. Y el presentador es Ricardo Kleinbaum. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Manuel? Mucho gusto de estar aquí recordando mis buenas épocas aquí en la Condesa y en la Roma. Hasta aquí crecí, el barrio es el barrio de tantos recuerdos, tantas cosas bonitas que tengo aquí. Entonces, os he encantado de estar aquí apoyando. Además, lo que ustedes están haciendo de acercar estas áreas y acercar la música clásica a la calle, a mí me parece que es algo muy muy padre, porque la cultura no tiene por qué ser elitista y el canto no tiene por qué solo o solo estar en los teatros, ¿no? Entonces, está bien padre lo que estás haciendo. A ver, muchas felicidades. Muchas gracias. Oye, tú estás haciendo una obra que ya fui a ver, me invitaste, se llama Imperio. Y ya habla de Maximiliano de Habsburgo días antes, o bueno, ¿cuánto tiempo es antes de que lo van a ejecutar? Son los últimos tres días de Maximiliano, cuando ya él está a punto de ser ejecutado en las Capuchinas, en Querétaro. Y pues las cartas que sabemos que existen, que él escribió a su madre, a su hermano, a Carlota. Entonces, dramatizado, obviamente en el escenario del Castillo Chapultepec, pues nos da la magnificencia de que necesitaba el espectáculo. Y ya son cuatro años, mano, que llevamos ahí cuatro años ininterrumpidos. Cuatro años en el Alcázar. En el Alcázar de Chapultepec. Oye, ¿quién es el pianista y compositor? Alonso Burgos. Este chavito es un compositor y músico mexicano. El cuate está viajando, tú sabes, la música clásica tiene eco en todo el mundo. Ha estado en Londres, ha estado en Europa. Y cuando está en México, pues aprovechamos para tenerlo en el Castillo y que se eche un par de piezas antes de la función también. Cuando estuve en la obra, bueno, había cosas que de pronto se decía que era simbran, ¿no? Porque Maximiliano dice netas, tira netas sobre México y sobre lo que está pasando. En ese momento además es un actor de nuestra historia que pronto no es muy escuchado porque es perdedor. Y los ganadores escriben la historia. ¿Qué reivindica Maximiliano? Como bien dices, a mí me parece que Maximiliano fue juzgado de una manera bastante equivocada. Estudiando yo un poquito más al hombro a la persona que, para poder justificar sus acciones y sus métodos durante su imperio, pues me doy cuenta que era un hombre bien intencionado. No era político. Pero en cuenta que no era político y que los políticos mexicanos le jugaron chueco. O sea, los conservadores que fueron a Europa a ofrecerle, a contratarlo como emperador, porque él fue contratado por los conservadores, que eran los ricos mexicanos. Él vino a abolir a la servidumbre y a prohibir los azotes. En las haciendas, a los hacendados, les tenía muy sin cuidado la situación de los peones. Pues claro, ellos eran los... Entonces, ese México de hace 150 años que de repente se siente muy presente, ¿no? Entonces, pues bueno, un pueblo que olvida su historia está destinado a repetirla. Exactamente. Oye, Ricardo, pues muchas gracias a todos en el Hijo del Rayo. Ya saben que nosotros siempre estamos por la onda de que hay que ver por todos lados la historia, los acontecimientos. Y bueno, pues hay que sumarse a todos los invitados que se sumen a todas estas actividades de Roma Condesa. Mucho por descubrir. Gracias, Ricardo. Gracias a ti, Manuel. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.